No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo más videos como este o como las muchísimas clases que ya tenemos. Demostrar la siguiente fórmula utilizando inducción. Pero antes de aplicar los pasos de una inducción matemática es importante entender de qué se trata la fórmula. En este caso se observa que si se suma de 1 y luego se suma el 2 y luego más 3 y luego 4 y aquí con estos tres puntitos significa que sigue el mismo patrón o razón de incremento hasta llegar a un cierto número entero que se nombra como n. Entonces la suma de 1 hasta un número n sin que falte ningún numerito entero entre ellos se calcula de manera rápida simplemente colocando el último número multiplicarlo por ese número más 1 es decir el que sigue y dicho producto se divide entre 2 y ya se obtiene así de rápido toda esta suma sin importar qué tan larga sea. Una vez que se entiende la fórmula ahora sí hay que ponernos a usarla. Y eso es a través de la etapa número 1 de la inducción. Tener bases de esta fórmula. Esto se logra haciendo ejemplos. El primero es para una n igual a 1 es decir para una n igual a 1 implica que no tengamos ni una suma y aún así se debe obedecer la fórmula que sería 1 igual a este 1 porque es el único elemento tanto el inicio y final y se debe multiplicar por este número más 1 aquí está escrito todo dividido entre 2 simplificando la parte de arriba se tiene 1 que está multiplicando a 2 entre 2 se observa que tenemos un factor en la parte de arriba otro en la parte de abajo se cancela o se genera un 1 1 por 1 al final se cumple la igualdad 1 es igual a 1 y ya si ustedes quieren seguir practicando podríamos hacer la suma por ejemplo hasta el 3 esto ya es extra pero lo voy a hacer nada más porque quiero seguir haciendo ejemplos con la fórmula 1 más 2 más 3 yo sé que es una suma muy corta y directamente se sabe que es igual a 6 pero vamos a ver si funciona la fórmula pongo el último elemento que es 3 lo multiplico por su número siguiente 3 más 1 es 4 se divide entre 2 multiplico los números de arriba que da 12 entre 2 y efectivamente llego al 6 que es igual a 1 más 2 más 3 sin embargo con tener el ejemplo igual a 1 se considera ya cubierta la etapa 1 de la hipótesis que es la base entonces si funcionó para un ejemplo 1 para otro ejemplo que llegamos hasta 3 elementos la etapa número 2 de la hipótesis es suponer que se va a cumplir para un cierto valor que nombraremos a esta n ahora como k es decir la suma de 1 más 2 más 3 y así estaríamos incrementando hasta llegar a un cierto entero k se va a cumplir entonces la fórmula llegando a este último número luego se va a multiplicar por el número con un incremento más 1 y todo este resultado se debe dividir entre 2 y hasta el momento nuestra hipótesis indica que es cierto esto y ahora sí podemos continuar con el paso número 3 porque se conoce que funciona la fórmula para un cierto valor y lo que se quiere hacer es agregarle el siguiente elemento simplificar la parte derecha de esta fórmula y si conserva la estructura de la fórmula inicial quiere decir que esta regla se va a cumplir siempre 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 y de esta manera ya se demuestra la fórmula por lo tanto tercera etapa es hacer una tesis o demostración para el valor siguiente que sería k más 1 se agrega en ambos lados de la ecuación para no alterar la igualdad y básicamente es trabajar con el lado derecho antes de trabajar se observa que tienen ambos el factor k más 1 lo puedo extraer como factor común así que k más 1 se extrae y entonces del primero nada más me quedaría k entre 2 y del segundo no me queda nada recuerden que siempre todos los factores están multiplicados por 1 así que dejamos este 1 en el segundo término no es obligatorio hacer esta factorización pero las operaciones se hacen más sencillas ahora hay que hacer esta suma dentro del corchete al 1 lo divide entre 1 para poderlo trabajar como fracción multiplicando 2 por 1 da 2 y luego multiplicar esta diagonal k por 1 da k y finalmente 2 por 1 da 2 ambos términos son positivos así que arriba pongo ambos positivos por lo tanto lo que se tiene hasta el momento es k más 1 que está multiplicando a k más 2 entre 2 que realmente si lo divido este entre 1 1 por 2 da 2 como denominador común entonces a lo que llegamos sería este producto entre 2 que si observamos si se cumple la estructura es decir el último elemento de esta suma se multiplica luego por con un 1 y de esta manera k más 1 más 1 da k más 2 es decir al tener k más 1 estaría multiplicando a su mismo factor pero incrementado en 1 al quitar paréntesis nos vamos a dar cuenta que el 1 más 1 da 2 y por lo tanto si se llegan a estos factores en la parte de arriba respetando la fórmula de esta manera a través de los tres pasos de inducción se pudo demostrar la fórmula de arriba ya que se hicieron ejemplos funcionaron luego se propuso que iba a ser cierta para un valor se analizó el siguiente paso y a pesar de haber sido números aleatorios consecutivos se siguió conservando esta fórmula lo que nos hace suponer que si continuamos incrementándole otro valor en ambos lados de la ecuación se va a seguir conservando de manera infinita y siempre entonces esta fórmula será cierta les anuncio que está nuestra plataforma de cursos donde podrás ver los vídeos y también practicar así que te invito a que te registres en Curvox y así puedas ver y hacer las evaluaciones que tenemos